El longevo promotor Bob Arum espera hacer realidad un enfrentamiento obvio y amigable para los fanáticos para fines del próximo año. FightHype.com le preguntó recientemente al jefe de Torang sobre el futuro de Shakur Stevenson, el campeón unificado de las 130 libras. Cuando fue cuestionado si un enfrentamiento con Ryan García podría estar en las posibilidades, Arum objetó, citando el hecho de que no promueve a García, el peso ligero de 23 años está respaldado por el equipo rival de Golden Boy Promotions. Arum, sin embargo, estaba seguro de que se puede tener una pelea significativa para Stevenson bajo el estandarte de Torang, con el campeón de tres divisiones, Vasil Lomachenko. El ucraniano Lomachenko, de 34 años, suspendió su carrera a principios de este año, para cumplir con los deberes militares en su tierra natal contra la invasión rusa. Sin embargo, Arum cree que Lomachenko puede regresar al ring tan pronto como este octubre. Si Lomachenko vuelve a encarrilar su carrera, Arum cree que es más que probable que su compañía pueda organizar una pelea entre Lomachenko y Stevenson en algún momento del próximo año. No puedo hablar por Ryan García, obviamente pelea por Golden Boy, no hemos abordado nada con ellos. En nuestro establo esperamos que Lomachenko vuelva a la acción. Si todo está bien, si obtiene el permiso del ejército ucraniano, podemos hacer que Lomachenko entre en acción en octubre y luego el próximo año. Hay muchos caminos por recorrer para Lomachenko, dijo Arum a Faihai.com. Es una pelea que tiene que hacerse, tal vez no sea la próxima para ninguno de los dos, pero en el futuro será la pelea que todos morirán por ver. Ambos rivales quieren esa pelea, Stevenson y Lomachenko, ambientó el promotor. Shakur Stevenson, de 25 años, viene de la mejor victoria de su carrera sobre Oscar Valdés, para unificar los títulos de las 130 libras del CMB y la OMB. El campeón zurdo defenderá sus cinturones en su ciudad natal de Newark el 23 de septiembre contra Robson Conceizao. Arum señaló que su equipo actualmente está tratando de encontrar un oponente apropiado para Lomachenko en caso de que el ucraniano esté en condiciones de regresar al ring en octubre. Lomachenko no ha peleado desde que superó por puntos a Richard Comey en diciembre pasado. Lomachenko no ha peleado desde que superó por puntos a Richard Comey liguen syn bitch. Y sin Photo base. Silencio Lomachenko